Te invito a descubrir una ruta que te llevará por lugares que fueron testigos del nacimiento de nuestra nación, pero además te permitirá asombrarte con increíbles paisajes naturales. La cuna de la historia y el romanticismo te mostrará los escenarios en los que se forjó nuestra libertad. En esta ruta podrás subir a una peña de casi 300 metros de altura, la tercera más grande del mundo. Si quieres saber más de esta y otras maravillas naturales, solo ingresa a visitmexico.com y descubre las rutas de México, la mejor forma de conocer tu país. Consulta tu agente de viajes y vive México.